Nuevos audios puestos al descubierto complicarían la situación del congresista fujimorista Moisés Mamani, pues las escuchas se evidenciarían el actuar del parlamentario quien aparentemente buscaba su beneficio a cambio de votar en contra de la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La conversación que se escucha es la que sostuvo Moisés Mamani con el ex jefe de la Zucamec, Freddy Aragón, quien era el nexo entre el parlamentario y el abogado de PPK, Alberto Borea. Sí, escúchame, lo que pasa es que la vacancia sí está perdiendo vuelo, ¿me entiendes? Ya no hay los votos, entonces tú en esas circunstancias lo que tienes que es sacar tu tajada, ¿ya? Entonces se te está dando esta oportunidad, se está presentando esta oportunidad y hay que manejarlo. En otro momento de la conversación, Mamani asegura que puede conseguir hasta cuatro votos más para apoyar a Pedro Pablo Kuczynski. Mira este, Freddy, por un voto, por dos votos, o por un voto, se puede ser el diablo. O sea, por un voto, yo no estoy viendo por uno, hermano, yo te estoy llevando, conmigo son cinco, son cinco, hermano, entonces, ya pues, o sea, que a mí no me van a las p***as, Pedro. Estas nuevas evidencias para algunos parlamentarios colocan a Mamani en la misma línea que los congresistas Bocángel Fujimori y Ramírez, quienes fueron puestos al descubierto negociando votos para evitar la vacancia de Kuczynski y Goddard. Moralmente está en la misma línea, pero creo en la gravedad de los hechos me parece que hay un matiz, pero están casi casi en la misma línea. Yo creo, digamos, que esos audios reflejan que también estaría involucrado en estas negociaciones indebidas o ilícitas el propio Moisés Mamani, ¿no? Y sería conveniente que explicara a Fuerza Popular qué responsabilidad tiene en el diseño de esa estrategia que aplicó Mamani. A mí me parece que los primeros audios y las primeras manipulaciones de Mamani eran prueba suficiente de que teníamos, como he dicho antes, a un agente provocador entre nosotros y que hay que limpiarnos de ese tipo de gente. Por Fuerza Popular fue Cecilia Chacón, quien defendió de esta manera a su colega de bancada. Nosotros hemos visto la realidad al final, que fue más bien que fueron los audios del señor Mamani que se usaron para demostrar las irregularidades y sobre todo los delitos que se estaban cometiendo en torno a esto. Estos audios fueron presentados como parte de su defensa por el congresista Bienvenido Ramírez en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que investiga a los parlamentarios Ramírez, Bocángel y Fujimori, quienes podrían ser desaforados del Congreso.